Cuántas veces te busqué en el aire Cuánto tiempo resta para errores Los que me hicieron más fuerte Los que no advirtieron el sentir dolor Cuántas veces me dijiste es tarde Cuántas veces me pediste un poco más Ahora ya no hay quien nos pare Ahora somos los reyes de la ciudad Te esperaré esta noche donde no sienta el calor Ganaré batallas al reloj Te escribiré alguna carta sin remite ni dirección Solo habrá lo mejor para los dos Hoy decido pasar de tus normas Hoy decido que si entras salgo yo Ahora sé que lo que escribo Es tu última canción Te esperaré esta noche donde no sienta el calor Ganaré batallas al reloj Te escribiré alguna carta sin remite ni dirección Solo habrá lo mejor para los dos Lo mejor si somos dos Donde habitan tus entrañas Es donde mejor me siento yo Solamente echo en falta un botón de on y off Que me ayude en las mañanas En las noches ausentes de emoción Que decida cada día mi rincón en tu salón Te esperaré Te esperaré Te escribiré Te esperaré Te esperaré esta noche donde no sienta el calor Ganaré batallas al reloj Te escribiré Te escribiré Te escribiré alguna carta sin remite ni dirección Solo habrá lo mejor para los dos Te esperaré Esta noche donde no sienta calor Ganaré batallas al reloj Te escribiré alguna carta si transmite mi dirección Solo habrá lo mejor para los dos Gracias por ver el video